Bueno compañeros, como ya habréis dicho a lo largo del día, los protagonistas de esta jornada son los niños que van a hacer la comunión en 2012. Y nosotros tenemos a dos niñas, tenemos a Ariadna y a Paula. Y he de decir que en este momento, mientras me dabais paso a Paula, se le acaba de caer un diente, ¿verdad Paula? Sí. A ver, ¿dónde lo tiene tu madre? Sí. A ver, enséñanos, no, enséñanos la boquita, a ver que se te ha caído. Mirad, mira cámara. Justo se le acaba de caer el diente en este momento. Bueno Ariadna, cuéntanos un poquito, ¿qué significa para ti tomar tu primera comunión? Que estaré más cerquita de Jesús y me hace mucha ilu. Mucha ilu. ¿Y a ti Paula? Lo mismo que Ariadna. Lo mismo que Ariadna. Madre mía, pobrecita que está mellada. Bueno, las orgullosas madres, Esther. Es muy importante que tu hija mayor tome la primera comunión, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque va creciendo al lado de Jesús y siguiendo la doctrina. ¿Es la primera vez que venís a Torreciudad o es una tradición que ya lleváis haciendo varios años? A la jornada de la familia es la primera vez, pero Torreciudad es un santuario muy adorado por nosotros y desde que estábamos solteros, hace 20 años, veníamos cada año. Sí, porque este es su marido y estos son sus otros dos niños, lo que pasa es que son más pequeñitos. Aquí les vemos. Y vosotros tenéis otra niña, aparte de Paula. Sí, otra niña. ¿Y para vosotros qué significa que haga la comunión, que tome su primera comunión? Bueno, pues seguir creciendo como familia y crecer en la fe, todos juntos. ¿Vosotros lleváis también muchos años viniendo aquí? ¿Es la primera vez que venís a las familias o Torreciudad ya lo conocíais? Es la segunda vez que venimos a las jornadas. Y esta vez veo que habéis venido juntos, que os conocéis. Sí, es que somos del mismo colegio, coincidimos en la misma clase. Pues nada, que sigáis viniendo muchos años más, compañeros, os devolvemos la conexión y seguiremos hablando con familias que han venido a disfrutar hoy de esta jornada. Mariana, de la familia. Qué bonito lo que ha dicho la madre diciendo que la primera comunión ha servido para que ellos sigan creciendo como familia. O sea, esto no es un acto que hace el chaval y dice, venga, ahora otra cosa. Crecemos todos juntos como una familia. El crecimiento en la fe es muy paulatino y es todos juntos. Yo creo que ese es el gran ejemplo de lo que debe ser una familia. Todos disfrutamos. Cuando el chaval suspende, ¿quién suspende? La madre, el padre, porque todos entran este fe. Todos, toda la familia, ya lo creo.